¿Qué querés que le diga a todo el mundo que soy torta? Yo creo que te aliviaría mucho Puede ser Pero yo no doy ni pido explicaciones a nadie Pero tenés razón, puede ser importante en la vida de uno Me siento muy orgullosa de haber estado en una producción argentina-uruguaya Y haber trabajado con Marrale, que la verdad que fue una fusión maravillosa En donde él hace de terapeuta Y bueno, mi personaje es una chica homosexual Ella piensa que va a terapia porque su problema es ese Y en realidad a partir de que van sucediendo las conversaciones con el terapeuta Hay problemas un poquito más graves ¿Sos la única persona gay en tu familia? ¿Qué pasa? No, es que... Es preocupante Porque no soy la única Está mi tía Mabel Y mi sobrina Vicky Problemas de familia, de estas cosas de las familias de antes En donde tenías un hijo y eras menor de edad Estaba mal visto Y se ocultaba eso Y de repente pasaba a... No sé, tu hermana pasaba a ser tu tía Este personaje descubre eso Era vergonzoso Entonces mis abuelos la adoptaron como suya Y mi mamá siempre le dijo hermana Y yo siempre le dije tía Por eso también odia mucho a su tía Le cuesta decirlo Pero bueno, logra hacer una buena terapia Y lo que más me impresionó fue cómo se trabajó en formato cine Que yo valoro mucho eso Poder trabajar con la tranquilidad De como si se estuviese haciendo cine para televisión O sea, apoyo Cada vez que se hace este tipo de cosas Me pone... Me da mucho placer y me pone muy contenta Porque es posible, ¿no? Dentro de la velocidad que a veces se graban algunas cosas También se pueden hacer este tipo de productos En donde de repente es un capítulo cinematográfico Y muy bien dirigido por Yusir también Que nunca había trabajado con él Y fue un placer conocerlo y que me haya dirigido Necesito hablar con mi hermana Yo ahora tengo que hablar con mi hermana Pero... Pero igual antes yo tengo que... Antes yo le tengo que pedir perdón Espero que lo hayan disfrutado Y como lo disfrute yo Porque no quiero mentir más, Manuel ¿Sabes?